Por otro lado, la Universidad de El Salvador realizará las elecciones de sus autoridades en las próximas semanas, donde los candidatos a rectoría y vicerrectoría ofrecen una diversidad de proyectos que no terminan de encantar a un electorado estudiantil porque no creen la mayoría de las ofertas presentadas en campaña. Aquí los detalles. En cada periodo electoral en la Universidad de El Salvador, poco más de un 10% son quienes emiten el voto, pese a que la mayoría con capacidad de votar dice estar dispuesto a escuchar sus ofertas electorales. Pero existe un problema con algunos de los candidatos. La mayoría de propuestas que están aquí son las que ellos, si tienen algún tiempo de ver los folletitos que ellos dan y todo eso, la mayoría de esas propuestas están incluidas aquí y como vemos, son necesidades reales que ellos tienen. Existen seis fórmulas a elegir. De estas, dos son las más creíbles por sus propuestas apegadas a la realidad en los ingresos y necesidades de la población universitaria. Universidad Somos Todos, con Roger Arias como aspirante a la rectoría y Transformación Universitaria, con Oscar Navarrete a la cabeza. Pero también tenemos que nosotros jugar un papel activo, de presionar, de exigir que se cumplan esas propuestas, que no solo sea un trampolín para llegar a dirigir nuestra universidad. Los candidatos también han puesto un poco de su parte en este sentido, en darle un poco de dulce a los estudiantes. Y para este punto, es ahí donde nosotros hacemos el llamado también a que el estudiante tiene que ser crítico. Como estudiante de la Universidad de El Salvador, eso es lo que nos caracteriza, es una de nuestras características. Ser críticos ante nuestra realidad. Y sin esta realidad, por el momento, es la de estar en la ciudad universitaria, hay que ser confrontativos y ponernos a pensar quiénes son los que en realidad están enfocándose en las necesidades más demagógicas o más inevitables que necesitan las personas. El sondeo, realizado por el Centro de Investigación Social y Regional, realizó el estudio entre 5.000 estudiantes, tanto en la sede central como en las facultades de Occidente, Oriente y la Paracentral. En la mayoría, se indicó la necesidad de cubrir las deficiencias. Que esta muestra es representativa, tomando en cuenta el último porcentaje de los y las estudiantes que asistieron a ejercer su voto en las últimas elecciones, ya que solo fue el 10% de la población universitaria. En el proceso de elección, se votará por el nuevo rector y los vicerectores, académico y administrativo de la Universidad de El Salvador, para el periodo 2015-2019.